¡Tin, tín! ¡Empezamos! Hola, esto es Abre los Ojos. Tengo a mi súper invitado. Tres episodios seguidos, me encanta. Y Amniland, a quien conozco desde la panza. Dentro de mí, conoce más que yo. Me conoce desde dentro de las entrañas. ¿De qué hablaremos hoy? De el fake news, las redes sociales y todo eso. Pues sí, porque cuando uno tiene 13 años, de repente dice, no, ya, quiero las redes sociales. Y un día Amniland me dice, mamá, yo no quiero redes sociales. Y yo, pues la verdad, como mamá, qué cool. Y qué bueno, y solo usted es una persona pública. No es que Amniland no vea lo que hay en mí en redes sociales o de su papá, buenos comentarios, malos comentarios. Domina lo que la gente dice, decíse de mí, de su papá, de nosotros, bien o mal. Y entre comillas, mal, ¿por qué? ¿Qué es mal, no? Pues, nada. Es lo que es. Son consecuencias. Sí, oja. Bueno, exacto. Siempre decimos, nadie está bien, nadie está mal, todo tiene consecuencias. Pero cuando alguien te juzga en redes sociales, está juzgando desde su cristal. A veces tienen razón, a veces no. Y también lo que tú me dices es que a ti te gusta porque así te mantiene los pies a la tierra. Eso me gusta mucho. La verdad es que sí, cuando me dicen cosas feas, como que me ubico en el cero humano regular que soy y eso me gusta. La verdad sí lo agradezco en ese sentido y siempre le digo a los niños eso. Pero, ¿por qué alguien de 13 años no quiere tener redes sociales? No lo sé, la verdad no me interesan, no me interesan. Prefiero no perder mi tiempo ahí. Ajá. Prefiero estar mejor con mis juegos de mesa que tengo y pues con algunos videojuegos, como por ejemplo Mario Bros. ¿Libros? Libros también. ¿Qué estás leyendo ahorita? Ahorita mismo estoy leyendo un libro que me pusieron en la escuela. Se llama Cruzada en Jeans. Ajá. Se trata de un chico que se llama Rudolf que viaja al pasado para recopilar información y luego volver al presente. Algo como medio Percy Jackson, ¿no? Más o menos. Bueno, Percy Jackson es como mitología, pero actualizada, algo así. Ajá. O sea, los mitos de la mitología griega conectados por una misma historia en un escenario de la vida real. ¿Cómo actual? Bueno, digo, un escenario actual. Oye, ¿y tu mamá también te tiene un libro puesto ahí que vas a la mitad? Sí, también otro. ¿Cuál? Que es Piense y hágase rico. ¿Lo estás gozando? Sí, sí. Está bueno, ¿no? Sí. Oye, bueno, entonces volviendo al tema de redes sociales y las cosas salgan de contexto y demás. El otro día estamos en la alberca y están los amigos acá en Año Nuevo y ella trae una cerveza sin alcohol que le gusta el root beer y demás. ¿Te gusta el sabor, supongo? Sí. ¿O qué es lo que te gusta de la cerveza sin alcohol? El root beer. De la cerveza sin alcohol, el sabor. Ajá. Y del root beer, pues nunca el de probado. Ah, ese no lo has probado todavía. Nunca lo he probado. Te da curiosidad probarlo. Sí. Siempre llegué y pide y quede. O el de ginger, el de jengibre y tal, ¿no? Dicen que tiene un poco de alcohol, la verdad es que no. Y porque imagínense, vender algo sin alcohol para alguien que no puede de verdad beber alcohol, no tiene alcohol. Pero ella de todas maneras me dice, mamá, no lo subas. Me van a sacar de contexto. Y lo amé. Y dije, a ver, explícamelo mejor. Y en este podcast me gustaría que vayas más profundo en eso de, o sea, qué flojera, lo van a sacar de contexto. Pues es que a veces las personas, por más que, por ejemplo, en este caso, de las cervezas sin alcohol, por más que diga 0.0 alcohol, que no es alcohol, y todo, pues puede decir, uy, no, muy mal, qué mal ejemplo está dando la mamá ahorita, tan temprana edad sobre las cervezas, que está bien tomar. Qué flojera, la verdad. Pero bueno, independientemente de que sabemos que la gente siempre va a hablar. Y yo le dije, está bien, tienes toda la razón, no subí ese video, pero hoy se lo estoy preguntando, ¿no? Y seguramente habrá gente que igual ahorita diga cosas. Y en un niño de 3 años no debería hacer eso y demás, ¿no? Y bueno, en Italia hay niños que toman alcohol desde chiquititos, bueno, vino, etc. O sea, cada casa es una costumbre distinta. Y como que nos atrevemos a juzgar mucho las otras casas, siento, ¿no? Sí, a veces juzgamos de más. ¿Por qué crees? No sé, la verdad. Siento que el ser humano tiene una costumbre muy juzgona. Todos. Hasta yo, a veces he juzgado mal. Pero, pues, sí, no sé, es como algo que las personas hacen sin siquiera pensarlo. Como de que sí les sale bien algo. ¿Crees que los haces sentir mejor con ellos mismos? No sé, siento... Podría ser, podría ser por ahí. Como que me siento mal con mi vida y, bueno, la tuya tampoco está tan bonita y todos somos, no sé. Ajá, sí. Tipo así, como de que... ¿Cómo dices? Voy a retomar tu ejemplo de... Mi vida no está buena, pero la tuya está peor. Así que la mía está mejor. O sea, como que empato igual, dice, ¿no? Y al final somos todos seres humanos. Yo decía lo que era el podcast y me encanta de ti. Aprender del error que si nos venimos a equivocar. Sí. O sea, digo, esperemos no equivocarnos tan grave como para lastimar gente. Pero también si alguien te lastima, no te la tomes personal. Al final del día está aprendiendo, está tratando de hacer una mejor versión como ser humano. Y vistos todos desde ese cristal, como que todo se relaja para mí. A mí es cuando me dicen, pero ¿cómo puedes perdonar esto o lo que sea? O seguirte llevando con tal o cual. O hay gente que de plano tú lo sabes, ya no me llevo con ella. Sí. Pero tampoco los odio. Pues sí. Es, pues sí, es como... De que una vez tú me habías dicho, bueno, varias veces más bien. Pero me habías dicho que la vida es como si fuera la escuela. Y que cuando mueres, tú sientes, y yo concuerdo, de que cuando mueres, pues no estás muriendo. No estás muriendo, sino estás pasando la siguiente vida. Sí, yo siento como si despertaras, como si fueras a hacer así. Como si despertaras de un sueño. ¿Verdad? Así lo veo. Y aquí estamos para aprender. Pues sí. Como una escuela. Como una escuela. Y en la escuela no le aciertas en todas. Y está bien. Bueno, me gusta ver podcast y ciertas cosas. Y decir un cuate, no, pues hay que tratar de no equivocarse y acertar a la primera. No sé. Porque del éxito, del fracaso se aprende mucho. Del éxito no tanto. Como que el éxito está bien celebrarlo, ¿no? Ajá. Está padre celebrar el éxito y tener un éxito, pero... Y aplaudítelo. Eso sí, si tienes éxito en algo, bravo. Pero, pues... Pero también es pasajero. Ajá. Al final del día, pues no vas a aprender tanto del éxito como si te hubieras equivocado. Sí, el error es un gran maestro. He visto desde ese lugar, pues la gente se equivoca y acierta en unas cosas y otras no. Y hay gente que quiere ser que hay gente que no la quieres tan cerca por momentos de tu vida. Estamos como en una... Por algo vienen a tu vida y por algo se van. Sí. Creo yo. Ahora, volviendo, ya estamos filosofando mucho. Volviendo al tema de las redes sociales. ¿Cómo entender qué es un fake? Porque tú estás expuesto como todos los niños. Y no dejas de ser un niño. Vas a cumplir ya 14 años, pero eres un chavo. ¿Cómo distinguir los fake news? Hoy viene la inteligencia artificial. Vas a poder incluso verme a mí en un futuro hablándote y diciéndote algo. ¿Cómo saber si soy yo o no soy yo? O sea, tiene todo un tema para ustedes radical, ¿no? Sí. Pues, como yo le había dicho en un capítulo hace un par de... De episodios. Ajá, exacto. Yo ahorita, digo, por ahorita, puede ser que en el futuro ya las fake news estén mejor relatadas, pero las fake news por lo general son muy exageradas. Nunca son buenas, good fake news. Siempre son bad fake news. Porque los bad news... Ahora sé que no news, good news. News, usually bad news. O sea, para los que no sepan inglés... O sea, por si no entendieron muy bien, no tener noticias es como buenas noticias. Pero usualmente las noticias son malas porque ahora sí que lo que vende hoy en día son las malas noticias. Voy a poner de ejemplo al tema de sacar de contexto porque ya no es un tipazo. A cosas, como que a veces te escuchas y dices, bueno, si no sabes inglés, y eso naturalmente debería sonar bien. Si no sabes, te lo cuento. Pero puede sonar mal. Exacto. Puede ser como de que... Qué payaso. De hecho, si no sabes inglés, te lo explico, Pauly. Ajá, puede sonar muy... Muy como... Ah, sí, sí, no sabe, ¿verdad? Pedante. No sabe. Pero está bien no saber. Lo que tal vez no sea lo más correcto es no querer aprender. Muy bien, sí. Creo. No, yo igual lo creo. Entonces, en general lo que vamos a encontrar en internet son noticias alarmantes que van a jalarte un sitio para que tengas más visitas o cosas medio tontas para tener más likes. Sí. Sí. Usualmente creo yo que, pues, los videos, por ejemplo, en YouTube, los videos tontos son, pues, sí, un poco tontos. Son los que más likes van a tener. Porque, ¿qué prefieres? Ver a alguien platicándote su... Una historia, pues, interesante sobre cómo mejorar en la vida, pero que, pues, sí, en algunos momentos es aburrido. O prefieres ver un video de si te ríes, pierdes. Claro. Yo siento que usualmente las personas, incluyendo a mami a veces, pues, a veces preferimos ver mucho de si te ríes, pierdes o cosas así. Claro, es que como de diversión. Ajá, exacto. Que no está mal, está padre, pero ¿cuánto tiempo le inviertes a eso? Creo que eso was, ¿no? Exacto, sí. Ahí voy, justo. Es que hay que decidir la vida y cada momento tenemos como que tener conciencia de que nos está dando, nos está quitando. Yo tengo este concepto de que si no suma, resta. Y puede ser muy radical, pero a mi edad, que tengo 45 años, sí estoy buscando que las cosas, las personas, lo que veo, lo que leo, me sumen. Pues, sí. ¿Tú? ¿A la tuya? No sé, tú tienes tres. Pues, sí, digo, yo ahorita estoy probando de todo, no, pero, digo. No de todo, pero. No de todo. Otra vez puede sacarse de contexto, pero. Estaba padre, habían dos ejemplos de cosas que se pueden sacar de contexto y que puedes juzgar y decir, ah, y somos muy así, lo decíamos, ¿no? El ser humano es juzgón. Sí. ¿Qué pasa si alguien, de lo que tú acabas de decir, que va con buena intención, lo saca de contexto, qué pasaría en ti y te juzga? Pues, sinceramente, a mí no me importaría mucho, no me importaría mucho. Ya se escala mucho más alto y, pues, se vuelve un problema muy grande. Pues, ahí, pues, sí, trataría de defenderme un poco, pero. ¿Sabes que yo con temas como vacunas, como con, qué más, este, lo de la Guardia Nacional, de repente me vuelto viral y así trato de cortar la cabeza. Cuéntalos un poco cómo recibo yo eso aquí, en la intimidad de nuestra casa. Chismeales. Pues, pues, lo contamos como una historia un poco chistosa, como, pues, ahora sé que como si abriéramos hilo en Twitter, pero, pero sí, como una historia chistosa, una historia divertida de hace mucho tiempo. Sucedió una historia. Oye, hablando de eso, esto no tiene nada que ver con redes sociales. En algún momento, tal vez, Siam tenga redes sociales y las quiera más grande. Me encantaría que sea mayor de edad. Muchas, muchas más grandes. Claro, ver qué redes sociales están en ese momento, ¿no? Cómo se maneja el tema. Oye, sí. En unos cinco años. Quién sabe qué está pasando. Puede ser, ¿verdad? Pero sí siento que ahorita estás, estás en una edad increíble para no tener en las redes sociales, cosa que tú estás decidiendo, cosa que me encanta a mí como mamá, me facilitas la vida. Y más mamá pública, pero padre que estés en el podcast de invitado. Pero ahorita dijiste algo que quiero contarles. Y no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero es bien bonito y tiene todo que ver con el podcast. Y a mí y yo leímos algún día en algún lado que cuando tú quieres emocionarte por algo para conseguirlo, esta parte del journaling, esta parte de escribir, esta parte, y él se va a acordar de que estoy hablando, ¿verdad? De que yo digo una cosa y él me dice, sí, ¿qué tal? Sí, sí. Y nos empezamos a emocionar. Él hace un discurso conmigo de algo que queremos y que al emocionarnos con eso que queremos lo terminamos logrando. Entonces, sí, a mí ya tenemos el sueño de ir a Japón. No hemos ido. Entonces, vamos a poner como ejemplo ese viaje. Sí. Qué increíble. ¿Cómo era? En presente ya, ¿no? Ajá, de que qué increíble viaje hemos tenido en Japón. O... Que ya tenemos los boletos, porque ajá. Sí, tiene razón. De que ya, qué padre que ya tenemos los boletos, de que ya vamos a ir. ¡Uy! Está increíble. Ya vamos a ir a los bosques del Ceres, obviamente quiero ir ahí. Y quiero que sí estemos más de 10 días, por supuesto. Por supuesto. Que sea un viaje súper cómodo a Japón. Vamos a ir a lo de Mario Bros., ¿verdad? Sí, al Super Nintendo World. Sí, ¿y qué más vamos a hacer? Obvio tenemos que comer sushi. Vamos a comer sushi de ahí. Vamos a también... A mí me encantaría ver todas sus tradiciones, también me encantaría ir a ver las tiendas enormes que tienen todo tipo de cómics, bueno, de mangas ahí. Ajá. Y pues todas sus tradiciones, todas sus comidas, platillos tradicionales de ahí. Yo quiero ir a la ceremonia del té, vamos a ir a la ceremonia del té, definitivamente. ¿Sabes qué? Pasan casi cuatro años entrenándose para poder servir el té. Bueno. Eso hacemos como tonteando, ¿eh? Estamos haciendo así, pero emociona. Y tu cerebro lo empieza a entender como una realidad. Y claro que hay que trabajar para lograrlo. Sí. Obviamente para llegar ahí hay que trabajarlo, pero hay una emoción en ti. Que en lugar de decir, ay, me encantaría ir a Japón, pero está súper difícil, es caro, ¿qué? Y eso baja, entonces te aleja de ese sueño. No es que por arte de magia se va a dar, pero nos vamos a emocionar tanto que vamos a trabajar para estar ahí. Sí. Ahora que lo pienso, cuando te emocionas por algo, tienes un impulso mayor a lograrlo. Exacto. De eso se trata. El journaling, el decreto, la manifestación. Ian tiene su propio cuaderno para hacer journaling. ¿Les quieres contar de cierre eso? Es otra cosa que hace. No tiene redes sociales, no se clavan los fake news. Busca que las cosas que mamá publique lo menos posible de él, para que no se salgan de contexto porque le da flojera. Pero se pone para este podcast y pone la carne en el asador, pero es muy valiente de tu parte. Gracias. A ti. Pero sí puedes cerrar contándoles de tu journaling. No sé, vamos a ser más episodios juntos, por lo pronto estos tres ha sido un gozo compartir contigo. A mí me encantaría. Sí, a mí también. Me encantaría que seas mi invitado muchas más veces. Sí. Pero cuéntales de cerrar, ¿no? O sea, ¿por qué decides? Bueno, fue un regalo de mamá para ti, para Adriana, a sus hijos de año nuevo. Sí. Nuevo, pero ¿cómo te quedas haciendo tu journaling? ¿Qué haces? Pues yo lo que hago es me levanto en la mañana. Pues, aunque sí, a veces le batallo un poco para salir de las sábanas, pues salgo. De algún modo logro salir de la cama, porque pues, de algún modo siempre estoy en la escuela, ¿no? Y es muy temprano. Pero, en fin, luego me levanto, agarro mi libro, agarro mi pluma y pues ahí empiezo a agradecer lo que tengo. Agradezco las bendiciones que tengo, digo mis afirmaciones. Bueno, va a sonar muy redundante, pero afirmo mis afirmaciones. Y luego, después de todo eso, escribo lo que va a pasar este día y pues no es como los diarios típicos de que hoy fui a ver a una exposición y me recuerdo mucho a la vez en la que me regañaron. No, no tipo así, sino de que hoy va a ser un gran día, hoy tengo todas mis relaciones con las personas, amistades, todo fluye positivamente. Pues como afirmando que hoy va a ser un gran día. Y pues eso me da la emoción y la certeza de que este día, o bueno, cualquier día, es un gran día. Porque pues al final del día sí lo es. Gracias, Ana. A ti. Esto es Abre los Ojos, ¿qué les decimos de cierre? Te sale muy bien. Dale like, no te olvides de darle like, suscribirte y picarle a la campanita para no perderte más episodios. Exacto, esto es Abre los Ojos, gracias. Nos vemos pronto, episodio 22. Bye.